...sobre todo porque los dos rivales a priori más difíciles se los vencieron. Ah, te vuelvo a repetir que si tenés noción y de escuela, eso no te va a pasar. Ellos mismos no te lo van a permitir. ¿Qué te hace de la ejecución del equipo a esta altura del torneo? ¿El nivel de ejecución? Ah, bueno, bueno, sacando los principios que nunca fueron muy buenos. Después el equipo está siendo disciplinado y está siendo agresivo para ejecutar. Así que vos me preguntás eso porque yo soy un amante de la ejecución más que de la táctica en sí. Me parece que la táctica, tácticamente vos podés tomar diferentes caminos, pero a la hora de ejecutar tenés que ser contundente, tenés que ser agresivo. Y lo estamos haciendo realmente muy bien. Y hablando de la táctica, lo del pick central de la provítula en todo el partido, que dominó el juego desde ahí, ¿no? Argentina de alguna manera. Él decía, lo veníamos viendo desde Canadá haciéndolo a los Panamericanos. ¿Fue el centro de la estrategia? No sé si el centro, pero nosotros ya habíamos jugado en Canadá y habíamos jugado en la Copa Tutti. Y Canadá siempre se había mantenido con una idea defensiva determinada, que es mandarlo a la provítula a su mano izquierda y ayudar con el grande. Y todos sabemos que eso con Luis es un poco suicida y lo aprovechamos. Después lo hicimos con Mainoldi, tuvimos ahí respuesta de un tiro de tres puntos. Después lo hicimos con Nozioni también tuvimos. Y además la provítula estuvo muy agresivo también, porque cuando Luis llevaba tanta cantidad de puntos que empezaban a dudar. Y ante la duda la provítula metía esa bandeja volada que es especialista él. Sí, no era una cosa que traíamos tanto de libreto. Sí sabíamos que ellos defienden el Picardón de esa manera y que si daba resultado lo íbamos a mantener todo el tiempo que fuera necesario. Te voy a decir tres cosas a ver cuál te sorprende, si es que te sorprende alguna. Menos de diez pérdidas, haberle ganado los rebotes a Canadá. O la defensa que están teniendo que ayer, salvo el primer cuarto, creo que desde el segundo hasta hoy, fue fantástica. Ah, me sorprenden las tres. El descansar mañana al 8 le permite. No, las tres, no es que me sorprendan, me alegran. Veníamos con grandes problemas de pérdidas, grandes problemas en los rebotes defensivos y lo solucionamos los dos. La defensa no, porque sabíamos que en el torneo ya íbamos a estar sólidos en ese aspecto. Pero lo otro, somos un equipo que teníamos que corregir ese problema. Gracias por ver el video.